Me estoy hundiendo y temo que no hay nadie que me salve Apostar todo consigue volverme un demente Quiero a alguien que me sende para conocer Para tener a alguien esta vez Es fácil de hablar pero siempre es igual Supongo me gustó como el dolor calmaste Sangre cae en la noche y tú no estás Para esto superar, bajé la guardia y tú no estabas Yo me estaba acostumbrando a ser ese que amabas Me estoy hundiendo y temo que no hay nadie que me salve Apostar todo me dejó sin dormir a tu lado Alguien para conocer, para cenar, para tener Saber que se siente es fácil de hablar pero siempre es igual Supongo me gustó que me ayudaste a escapar Mi sangre cae en la noche y tú no estás Para esto superar, bajé la guardia y tú no estabas Yo me estaba acostumbrando a ser ese que amabas Y suelo sedar, y suelo sedar mis ojos con el dolor Perdón, perdón, de no Tinder Bajé la guardia y tú no estabas Para eso superar, bajé la guardia y tú no estabas Para esto superar, bajé la guardia y tú no estabas Bastara yo me estaba acostumbrando a ser ese que amabas Amén.